El idioma es fundamental para comunicarse con las demás personas. Desde el origen de la humanidad se calcula que existieron al menos unas 7.000 lenguas en todo el mundo hasta la actualidad. De esta cantidad se estima que, entre los cuatro idiomas más hablados alrededor del mundo, se encuentran liderando el chino mandarín, el inglés, el español y el hindi. Sin embargo, no hay una cifra exacta de cuántas personas hablan estos idiomas, ya que se va actualizando constantemente. Es por esta razón que poder comunicarte con otras personas en otro país y con otra lengua es muy importante. Y es por esta razón que, hoy en Club de Vida, te tenemos preparado una prueba para medir tus conocimientos en las diferentes lenguas del mundo. Esta prueba va a consistir en 10 carteles donde cada una tiene una frase escrita en una lengua diferente. Lo que tienes que hacer es ir respondiendo con el idioma correcto en el que está escrito. Te daremos 4 respuestas posibles en cada una. Además, te daremos unos 10 segundos para responderlas. Así que te deseamos buena suerte y comencemos. El idioma correcto es el inglés. La respuesta correcta es el francés. En este caso, el idioma es el catalán. El idioma correcto es ruso. La respuesta correcta es el sueco. A partir de esta segunda parte, subiremos un poco más la dificultad. En este caso, el idioma es el chino. El idioma correcto es el hindi. La respuesta correcta es el latín. Para estas últimas dos, van sin opciones. En este caso, es el ucraniano. Por último, el idioma correcto es el árabe. Ya que estamos, te dejamos una prueba extra. En este caso, deja tu respuesta en los comentarios. Muy bien, ¿cómo te fue con esta prueba? Si respondiste las 10 respuestas correctamente, felicidades. Quiere decir que tienes una excelente habilidad con el lenguaje. O un gran conocimiento sobre los idiomas del mundo. Es genial ver que tan bien educadas están algunas personas. Y esperamos que continúes aprendiendo y creciendo. Ahora, si respondiste más de 7 respuestas correctas, quiere decir que eres bueno identificando los idiomas. Y no serás engañado fácilmente al leer un cartel en un país que no hable en tu lengua. Si respondiste entre 4 y 6 respuestas correctas, quiere decir que tienes algún conocimiento de las lenguas. Si bien puede ser mejor, no es para preocuparse tanto. Nosotros tampoco respondimos todas las respuestas correctamente. También nos costó algunas de ellas. Por último, si respondiste correctamente solo 3 de ellas, quiere decir que no estás muy familiarizado con el idioma de otros países o las lenguas no sean precisamente tu fuerte. De todas formas, si bien no es una habilidad crucial, sí es bueno para ayudar a entender de dónde es alguien y en qué idioma está escribiendo o hablando. Así que bueno, para finalizar queremos saber cómo te fue con esta prueba, como así también saber cuántos idiomas conoces que puedas hablar y escribir. Dejanos tu resultado debajo en la sección de comentarios, como así también compártelo con tus amigos para que intenten este desafío. Gracias por ver este video. Si estos consejos te resultaron útiles, recuerda compartirlos con tus contactos. Participá con tus comentarios y además recordá suscribirte al Club de Vida TV para más videos.